Hoy me espeté con las estrellas Leces que brillan aún estando al sol E imaginé que era una de ellas Iluminando todo alrededor Siento tu voz dentro de mí Quiero gritar Quiero soñar que soy de ti hasta el final Como lluvia eterna Como lluvia fresca Moja mi corazón Moja mi corazón Como lluvia eterna Como lluvia fresca Moja mi corazón Moja mi corazón Y me enamor de la que no Con las glúteas de trombos De trombos De trombos oh Que me ha tocado, que me ha tocado Mi amor, oh mi olor a tela Deja que me ahogue Con las vueltas de tu amor Oh, oh, oh